El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 1 de julio los actos celebrados en Segovia, en los que el ayuntamiento de la localidad otorgaron el nombre de Guardia Civil a una glorieta situada frente a la comandancia del Instituto Armado. Durante el acto, se descubrió una placa con el nombre del cabo primero José Luis Resco Prieto, el cual ha sido nombrado hijo adoptivo de la ciudad. José Luis Resco Prieto resultó herido el 17 de agosto de 1991 en un acto de servicio cuando una bala le alcanzó en la columna vertebral, produciéndole una grave lesión medular. Al mismo tiempo, se descubrió en la entrada principal de la comandancia una escultura realizada en homenaje a los Guardias Civiles que han prestado y prestan servicio en la provincia de Segovia. Como alcaldesa de Segovia, es un placer poder dirigirme a todos ustedes en este acto emotivo de reconocimiento al trabajo de los hombres y mujeres que conforman el cuerpo de la Guardia Civil. Sin duda alguna, es un hecho destacable que, 171 años después de la creación de la Guardia Civil como un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería, hoy esta institución no solo siga en activo, sino con un prestigio y un reconocimiento innegable. Representa para mí un auténtico honor poder asistir a esta inauguración de un monolito dedicado a nuestra querida Guardia Civil. Pocas instituciones realizan un trabajo tan importante para nuestra provincia como la Benemérita. Se trata de una labor muchas veces callada, incluso imperceptible, pero que constituye un sosiego y una tranquilidad para los 209 ayuntamientos de esta provincia, para los 376 núcleos habitados que integran Segovia. Quiero empezar mis palabras agradeciendo a la ilustrísima señora alcaldesa de Segovia la posibilidad que brinda hoy a todos los ciudadanos, pero también a la Guardia Civil de realizar este acto de homenaje al cabo Resco Prieto, a la Guardia Civil y en general a todos los guardias civiles que estáis desplegados por España. Quiero felicitar al escultor Luis Sanguino, internacionalmente reconocido por todas las etapas que ha pasado con esculturas en caoba, en mármol o en bronce, que tiene esculturas importantes en toda España, entre otras las seis puertas de la Catedral de la Almudena y los doce apóstoles que la rodean. Y por esta magnífica estatua que hoy hemos inaugurado, donde se refleja la Guardia Civil que tiene en la mente muchas personas ya de edad, no la gente joven, con su tricornio, su mostacho, su capote y su mosquetón. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!